¡Oh, mi son la vincere! ¡Es suficiente vincere! ¡Abervita a ver! ¡Oh, no, no! ¡Mi son la vincere! ¡Es suficiente vincere! ¡Es suficiente vincere! ¡Abervita a ver! ¡Oh, mil son la vincere! ¡Cuidu! ¡Al pane metro, nos po Sophia Jesus por elilenso! ¡Oh, mil son la vincere! ¡E la salemé Common! ¡Fa i pezzi vecchi! ¡La sana! ¡Oriá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!